Evangelio de hoy, lunes. No más excusas, actúa como Jesús. Lucas capítulo 6, versos 6 al 11. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dejado de ayudar a alguien porque encontramos una excusa válida? Quizá no es una ley o una norma la que nos detiene, sino nuestra propia rutina, nuestras ocupaciones diarias o las dificultades personales que enfrentamos. A veces nos sentimos tan abrumados por nuestras circunstancias que sin darnos cuenta nos volvemos como los fariseos, encontrando justificaciones para no involucrarnos. Pero Jesús nos enseña que el verdadero amor y la compasión no se detienen por ninguna excusa. Era un día de reposo, un día sagrado para el pueblo judío. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas de lo habitual, ya que en el día de reposo no se realizaba ningún trabajo. Pero en la sinagoga, donde Jesús enseñaba, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Aquel que hablaba con autoridad, aquel que había sanado a los enfermos y restaurado la vista a los ciegos, estaba allí entre ellos. La gente lo escuchaba atentamente, con los corazones abiertos, pero no todos los presentes compartían la misma actitud. Entre la multitud, unos ojos vigilantes se fijaban en cada movimiento de Jesús. Eran los fariseos, aquellos guardianes de la ley, que seguían a Jesús no para aprender de Él, sino para encontrar en Él algún error. Y ese día, creían haber encontrado la oportunidad perfecta. Entre los asistentes, se encontraba un hombre que había vivido con una mano paralizada. Aquella mano, que alguna vez había servido para trabajar, estaba ahora inerte. La vida de ese hombre había estado llena de frustraciones y desafíos. Pero allí estaba, en la sinagoga, buscando esperanza, sin saber que ese sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Jesús, que conocía los pensamientos más profundos de todos los presentes, percibió las intenciones de los fariseos. No fue intimidado. En lugar de evadir la situación o esconderse de las críticas, decidió enfrentarla de frente. Llamó al hombre con la mano paralizada y le pidió que se pusiera de pie en medio de todos, donde todos pudieran verlo claramente. Con una calma inquebrantable, Jesús miró a los fariseos y les lanzó una pregunta que resonó en todo el salón. ¿Es lícito, en el día de reposo, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La pregunta era simple, pero cargada de verdad. Los fariseos no pudieron responder. Sabían que no había excusa válida para no ayudar a alguien en necesidad, pero su legalismo les impedía admitirlo. Jesús, observando su silencio, no esperó más. Miró al hombre y con una voz llena de poder y misericordia, le dijo, «Extiende tu mano». El hombre obedeció y al instante su mano fue restaurada por completo. La piel recobró su color, los músculos volvieron a la vida y la mano, ahora sana, se extendió con fuerza y libertad. Lo que debería haber sido un momento de alegría fue recibido con odio por los fariseos. En lugar de regocijarse por la sanación de un hombre necesitado, sus corazones se llenaron de ira. No podían ver más allá de su legalismo y comenzaron a conspirar sobre lo que harían con Jesús. Reflexión Este pasaje de Lucas, capítulo 6, versos 6 al 11, nos invita a reflexionar sobre cómo permitimos que las excusas dominen nuestras vidas y nos impidan ayudar a los demás. Los fariseos, rígidos en su interpretación de la ley, vieron el día de reposo como una excusa perfecta para no involucrarse en la vida de alguien que necesitaba ayuda urgente. Aunque este hombre sufría con una mano paralizada, ellos se aferraron a sus normas en lugar de actuar con compasión. Pero Jesús nos muestra que el amor y la compasión deben estar por encima de cualquier excusa o circunstancia. Hoy en día, nuestras excusas son diferentes. No vivimos bajo las mismas leyes estrictas que los fariseos, pero tenemos nuestras propias barreras, las responsabilidades, la rutina, las dificultades económicas o emocionales, el cansancio o simplemente la creencia de que otro momento será mejor. Nos decimos, otro día será mejor. Estoy pasando por una situación difícil o no es el momento adecuado. Estas son justificaciones que usamos para no involucrarnos. Sin embargo, Jesús nos enseña que ayudar a alguien en necesidad no depende de las circunstancias. Siempre es el momento adecuado para actuar con amor y compasión. Al igual que en la historia, cuando el hombre de la mano paralizada necesitaba sanidad, Jesús no permitió que las críticas o las normas sociales lo detuvieran. Vio más allá de cualquier barrera y en un acto de pura compasión, sanó al hombre frente a todos. En ese acto, Jesús nos enseña que la compasión no debe posponerse. No debemos esperar a que nuestras vidas estén perfectamente organizadas para ayudar a alguien. La necesidad de otros no debe esperar por nuestras justificaciones. Pero hay algo más que debemos recordar cuando pensamos en ayudar a los demás. A menudo, el miedo a perder algo, ya sea tiempo, dinero o energía, nos impide actuar. Pensamos que si nos damos a los demás, nos quedaremos sin lo suficiente para nosotros mismos. Aquí es donde entra la promesa de Dios. No debemos preocuparnos porque Dios es fiel y nos proveerá. La Biblia dice en Proverbio 19.17 Dios nunca nos dejará vacíos cuando actuamos con un corazón generoso y compasivo. Él promete no solo darnos lo que necesitamos, sino bendecirnos con abundancia. Por lo tanto, no debemos temer que al ayudar a otros nos quedaremos sin nada. Jesús nos llama a confiar en que Dios, nuestro proveedor, siempre estará con nosotros y cuidará de nuestras necesidades. Cuando extendemos nuestras manos para ayudar, Dios se encarga de que nunca nos falte nada y en su bondad nos da el doble de lo que hemos entregado. No estamos llamados a ser calculadores con nuestra compasión. Estamos llamados a dar generosamente, sabiendo que Dios es quien nos sostiene. Hoy somos llamados a actuar sin temor, a dejar de lado las excusas y a confiar en que Dios nos proveerá y nos bendecirá con creces. Como hijos de Dios, debemos reflejar la compasión de Cristo en cada oportunidad, recordando que al ayudar a los demás, también estamos recibiendo las bendiciones y provisión de Dios. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a dejar nuestras excusas atrás, a confiar en la provisión de Dios y a vivir con compasión hacia quienes nos rodean? Hoy es el día para actuar, sabiendo que Dios nos dará el doble de lo que hemos entregado, porque su fidelidad es siempre mayor que nuestras preocupaciones. Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, hoy nos acercamos a ti con humildad, reconociendo nuestras debilidades y las veces que hemos permitido que las excusas no frenen de cumplir con nuestro llamado a ayudar a los demás. En nuestra cotidianidad, las preocupaciones, el cansancio o nuestras propias dificultades nos han hecho olvidar que como hijos tuyos estamos llamados a actuar con compasión y amor en todo momento. Pedimos Señor que renueve nuestros corazones, que no busquemos justificaciones para no involucrarnos en la vida de aquellos que necesitan de nosotros. Haznos más como Jesús, que en lugar de buscar excusas, siempre estuvo dispuesto a ayudar, a sanar y a restaurar sin importar las circunstancias. Danos la sabiduría para discernir cuando nuestras excusas están tomando el control y la valentía para superarlas. Que nunca nos falte el deseo de extender una mano, de ser portadores de tu amor y de actuar con prontitud ante cualquier necesidad que encontremos. Sabemos Señor que la compasión no debe posponerse, que el tiempo perfecto para hacer el bien es ahora. Ayúdanos Señor a recordar siempre tu promesa de que nunca nos faltará nada cuando actuamos con generosidad y amor. Nos aferramos a tu palabra que dice que quien da al necesitado a ti te presta y tú recompensarás con creces. Te agradecemos porque no solo nos provees lo que necesitamos, sino que muchas veces nos das en abundancia más de lo que podemos imaginar. Sabemos que cuando sembramos en tu reino, tú nos devolverás multiplicado lo que hemos dado. Señor, quita de nosotros todo temor o preocupación. Sabemos que tú eres nuestro proveedor fiel y que nunca nos dejarás vacíos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor generoso y que al servir a otros podamos ver tu mano obrando en cada aspecto de nuestras vidas. Que al actuar sin excusas también seamos testigos de tu fidelidad viendo cómo tú nos das el doble de lo que hemos entregado porque tu gracia es infinita. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, que recordemos siempre que ayudar, amar y servir es nuestro llamado como hijos tuyos. Que seamos luz en este mundo y que nuestras acciones hablen más fuerte que cualquier palabra, reflejando el amor y la misericordia de Jesús en todo lo que hacemos. La vocación de atraer almas. Lucas capítulo 5, verso 10. Jesús respondió a Simón, El episodio relatado es uno de esos momentos en el que Jesús revela un propósito superior para los pescadores. No tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Es una declaración profunda que cambia el paradigma de la labor de Simón. En lugar de atrapar peces, ahora estaría lanzando redes de redención. Es decir, dedicándose a una misión de salvar almas, de guiar a las personas hacia la fe y la salvación. Le fue dado a Pedro un nuevo rol, el rol de pescador de almas. Pescar peces es un trabajo físico, directo y tangible. Sin embargo, pescar almas es una tarea espiritual más abstracta y definitivamente más desafiante. Es una labor que requiere no solo habilidad, sino también fe, amor y perseverancia. La nueva vocación es lanzar redes que salvan. Es el llamado que Jesús hace a sus discípulos, hacer instrumentos en la obra de la salvación. Pescar almas no solo es noble, sino que es vital. Es el trabajo que tiene resonancia en la eternidad, pues transformar almas y ganarlas para Cristo tiene propósitos que van más allá de esta vida. Jesús no solo propone una nueva tarea a Simón, en realidad lo está desafiando. Pescar almas es más complicado que pescar peces, no solo por la naturaleza abstracta de la tarea, sino por la resistencia que a menudo enfrentamos al compartir la fe. Simón, ahora Pedro, y otros discípulos están siendo convocados a un viaje que exigirá todo de ellos, su tiempo, su energía, su fe, e incluso, en muchos casos, sus vidas. Pero el desafío de seguir a Jesús es al mismo tiempo una invitación a formar parte de la obra más importante, la obra divina de la redención. El destino propuesto por Jesús a Simón es en efecto superior al oficio que había llevado a cabo hasta ese momento. Mientras que pescar peces satisface necesidades temporales, pescar almas satisface una necesidad eterna. Piensen en el impacto que su obra puede tener en la vida de muchos. Reflexión. Meditemos juntos. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 10b, es significativo porque marca el inicio del ministerio de los discípulos. La pesca milagrosa es una representación física del impacto espiritual que tendrán en el mundo como seguidores de Jesús. La exhortación a no tener miedo es un mensaje recurrente en la enseñanza de Jesús, animándonos a confiar en Él incluso cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Es el llamado de Jesús a una vida de servicio y propósito más allá de nuestras ocupaciones terrenales y de la transformación que Él puede obrar en nuestras vidas si estamos dispuestos a seguirlo y confiar en su palabra. Es la máxima expresión del amor de Dios donde se nos invita a ser partícipes de su obra milagrosa de salvación guiando a las almas hacia Dios. Ganar almas para Cristo no solo es un honor sino también una responsabilidad trascendental que sobrepasa cualquier oficio. Es el llamado a ser instrumentos en las manos de Dios llevando a cabo su maravilloso y milagroso trabajo. Su palabra dice la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida y el que gana almas es sabio. Este versículo se encuentra en el corazón de la sabiduría bíblica y tiene profundas implicaciones para la vida espiritual y práctica. Primero consideremos la imagen del árbol de vida. En la Biblia este árbol representa la vida eterna y la bendición de Dios. Las acciones y el carácter de una persona justa tienen el poder de impartir vida y bendición a otros. Al igual que un árbol fructífero proporciona alimento y sombra el justo nutre y protege a aquellos a su alrededor. La segunda parte del versículo y el que gana almas es sabio enfatiza la importancia de guiar a otro hacia el camino correcto hacia la verdad espiritual y la relación con Dios. Los discípulos lo dejaron todo para iniciar la gran aventura que Jesús les propuso. Ganar almas es influir positivamente en la vida espiritual de otros ayudándoles a encontrar la sabiduría y la salvación que se encuentra en Dios. Esta es una tarea que requiere comprensión, paciencia, amor y sobre todo sabiduría. Al igual que un árbol fructífero es evidencia de salud y vigor, la capacidad de influir positivamente en las almas de los demás es un signo de madurez espiritual y de sabiduría. Recuerden el mandato de ir y hacer discípulos. Oración final. La sabiduría no se mide por el conocimiento o la erudición, sino por la capacidad de transformar vidas y guiar a las personas hacia el bien. Para desarrollar esta misión es necesario desprenderse de todos los apegos para servir a su Salvador. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial me postro ante ti con un corazón dispuesto y un espíritu valiente deseando responder sin temor a tu llamado. Convertir mi vida en un pescador de hombres es un desafío monumental, una vocación que excede la comprensión humana. En la inmensidad de este reto deposito mi confianza en ti para que me ayudes a ser un fiel servidor de tu reino. Te pido que me guíes para extender mis redes con amor y perseverancia para que a través de ellas pueda atraer a más almas hacia tu luz transformadora. Que en sus corazones florezca la semilla de la esperanza y la promesa de una vida eterna a tu lado. Otórgame, oh Dios, la diligencia y la sabiduría para llevar a cabo la vocación que me has confiado. Mi Señor, que en cada palabra y en cada gesto puedas reflejar tu amor y tu verdad aspiro a ser considerado sabio no por méritos propios, sino por la noble labor de rescatar almas del reino de las tinieblas y trasladarlas hacia el resplandor de tu luz admirable. Por favor, invítame cada día a ser partícipe activo de tu obra milagrosa de salvación. Comprendo que ganar almas no es solo un honor inmenso, sino también una responsabilidad trascendental que sobrepasa cualquier oficio humano. Te pido que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y que a través de mis actos otros puedan encontrar el camino hacia tu eterno amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo quieres que otros te traten? Mateo, capítulo 7, verso 12. Jesús dijo, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Este versículo es un principio ético y fundamental que nos invita a tratar a los demás de la misma manera en que deseamos ser tratados. Nos motiva a practicar la empatía, el respeto y la bondad hacia los demás. Este principio aplicado a nuestra vida es relevante porque la regla de oro nos anima a ser amables, comprensivos y considerados con los demás. Nos invita a tratar a las personas con consideración, a escuchar activamente sus opiniones y a preocuparnos por sus necesidades porque deseamos que los demás hagan lo mismo con nosotros. Antes de cada acción, que realicemos, podemos preguntarnos, ¿es así como quiero que me traten a mí? Esta simple pregunta nos invita a reflexionar sobre la forma en que interactuamos con los demás. Esta es una norma de conducta fundamental que Jesús nos enseñó y también está consignada en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 31. Así dijo, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Su instrucción es clara. Esta enseñanza de Jesús contrasta con la antigua ley del talión del Antiguo Testamento que proponía una especie de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. Jesús, sin embargo, va más allá y nos desafía a amar incluso a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos tratan mal. Él fomenta que hagamos obras buenas por todos, independientemente de cómo nos traten. Jesús nos invita a romper el ciclo de la venganza. Al responder con amor y generosidad, cultivamos un ambiente de respeto mutuo y de compasión. Si cada uno de nosotros se detuviera antes de actuar y se hiciera la pregunta sobre si esa acción refleja cómo deseamos ser tratados, estaríamos promoviendo una sociedad más justa. Reflexión La escritura del Evangelio de hoy se encuentra dentro del famoso Sermón del Monte. Jesús aborda varios aspectos de la vida y de la conducta moral de sus seguidores. Previo al versículo 12, Jesús habla sobre la importancia de no juzgar a los demás y nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos antes de señalar la falta de otro. También habla sobre la necesidad de buscar a Dios con sinceridad y de confiar en Él para nuestras necesidades. Después de estas enseñanzas, Jesús presenta la famosa Regla de Oro en el versículo 12. Esta declaración resume y sintetiza los principios éticos enseñados en el Antiguo Testamento. Si recordamos constantemente su enseñanza y nos esforzamos por vivirla, marcaremos la diferencia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, esta regla nos inspira a tratar a nuestros colegas, empleados o jefes con equidad y justicia. Nos motiva a fomentar un ambiente de colaboración donde valoramos las habilidades y contribuciones de cada persona. Somos desafiados a ser cuidadosos siempre, incluso en el mundo digital. Debemos pensar antes de publicar o compartir contenido en línea, asegurándonos de que sea respetuoso y no cause daño a los demás. Su palabra dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este es un llamado que refuerza la humildad y el cuidado de los demás nos anima a no ser egoístas ni a buscar solo nuestro propio beneficio, sino a tener en cuenta los intereses y las necesidades de otros. Amemos a todos por igual sin hacer distinciones basadas en nuestras emociones o sentimientos. Porque si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Es extender gracia a otros sin importar cómo nos sentimos en el momento. No podemos permitir que las heridas que hemos recibido nos impidan obedecer. Dejemos de lado las heridas y permitamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Oración final. Si todos nos comprometemos a relacionarnos de esta manera, ¿será que cambiarán en algo las cosas? Si logramos detenernos antes de actuar, ¿estaríamos promoviendo una sociedad más justa y compasiva? Sin embargo, la práctica de la regla de oro requiere humildad y sacrificio porque obedecer no es sencillo. A menudo, nuestras emociones o la influencia de la sociedad nos llevan por caminos egoístas y perjudiciales. Inclinemos el rostro para orar ante nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios, para todo se requiere humildad, especialmente para practicar tu regla de oro. Necesito poner todo de mi parte para obedecerte. A menudo, mis emociones y la influencia de la sociedad me llevan por caminos egoístas. Sin embargo, debo vivir tu palabra para marcar la diferencia en mis relaciones y en mi entorno. Padre, esta regla no solo me brinda una guía para mis acciones, sino que también me desafía a reflexionar sobre mis propios deseos y necesidades. Señor, deseo extender esos mismos valores a los demás actuando con justicia y compasión. Ayúdame, Señor, a buscar oportunidades para ayudar a otros cuando lo necesiten, a esforzarme por entender lo que están viviendo, que sea más sensible y menos crítico. Permíteme actuar de acuerdo con el principio que dice no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Señor, ahora comprendo que la enseñanza de Jesús va más allá de la ética de la reciprocidad. No es simplemente una norma de vida. Esta acción lleva impreso un gran propósito. Su enseñanza es sutilmente diferente y profunda porque me enseña a amar al hermano como una expresión de amor hacia ti. Si te amo a ti, también debo amar a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a vivir según esta regla, a tratar a los demás como deseo ser tratado y a mostrar amor en todas mis interacciones. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y que a través de mis acciones pueda reflejar la bondad que espero recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, los invito a responder al llamado de Jesús, tratando a los demás como desean ser tratados. Pero este llamado no se limita solo a eso. Se trata de amar a los demás a pesar de sus errores, al igual que nosotros fuimos amados por Dios. Sé que parece sencillo en teoría, pero en la práctica resulta difícil de cumplir. Para poder obedecer este mandato, primero debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En este amor encontramos la capacidad de amar a nuestro prójimo. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso. Sin su ayuda, no es posible obedecer al Padre ni podremos amar a los demás como debemos. No es común para la naturaleza humana hacer el bien, pero Dios produce en nosotros la voluntad y la capacidad de hacerlo por su buena voluntad. Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Es un gran desafío, pero no estamos solos, tenemos ayuda. De Dios viene el querer como el hacer. Para terminar, quiero pedirles que no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro mensaje del día de hoy. El amor que Dios nos muestra es abundante y desbordante. No es un amor condicionado, Él nos amó incluso en medio de nuestros errores y pecados. Estamos llamados a seguir su ejemplo, su ejemplo de amar a los demás de la misma manera que fuimos amados y su gracia nos capacita para obedecerlo. Bendiciones. A tus pies paz encuentro Tu voz anhelo en el silencio Tu mano guía a mi andar incierto A ti mi refugio me acerco Dios en ti confía a mi ser Eres luz camino mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti me acerco Por gracia firme me sostienes Tu luz en mi noche resplandece Tu susurro mis lágrimas detienen Tu espíritu Mi temor desvanece Dios en ti confía mi ser Eres luz camino mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento Yo a ti me acerco Tu amor amor sin fin En tu misericordia refugio a yo Señor mi Dios a ti me brindo Mi corazón te doy Dios te doy Dios en ti confía mi ser Eres luz camino mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti me acerco Dios llena mi vida llena mi alma de tu presencia lléname ahora Toca mi corazón Mira mi vida Está rendida Mía mi alma Tiene sed de tu presencia Mira mi corazón Solo depende de ti Dios Dios en ti confía mi ser Eres luz camino mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti me acerco Dios en ti confía mi ser Con cada aliento a ti me acerco Pero no abril puedes lo Ven De que Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti Dios en ti confía mi ser Eres luz, camino, mi todo Tu presencia mi alma desea Con cada aliento a ti Sea la de mi contra mucho son Pero tú, oh Señor Eres mi escudo, mi luz, mi salvación En el tumulto y en la noche oscura